Ese árbol es mi vida y vosotros queréis quitarme mi vida. Así empieza la aventura de Alma en busca del olivo de su abuelo. Tras quedarse este sin habla, sumido en una depresión, ella decide emprender el viaje de su vida junto con su tío Alcachofa y su amigo Rafa. El objetivo, recuperar la felicidad de su abuelo devolviendo el árbol a su lugar de origen. Ana Castillo, Javier Gutiérrez y Pepa Ambrós son los protagonistas de este road movie dirigido por Iti Arboyaí y escrita por Paul Laberty. El olivo retrata la historia de una familia de trabajadores del campo que un día deciden vender un olivo milenario y 12 años más tarde paga las consecuencias. Los de luz, de comida, de medicinas que se usaban con el aceite de oliva. La comunidad lo ha estado cuidando y de repente llega un señor rico que tiene dinero y dice me gusta el tronco, me gusta su forma, me lo llevo y me lo pongo en el jardín. A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino. El perseguir un sueño y la necesidad de cambiar las cosas caracterizan el olivo, una película repleta de emoción y humor con una sensibilidad solo propia de Iti Arboyaín.